Desde el área de Bromatología seguimos trabajando para cambiar la calidad de vida de tu mascota, con vacunación y castración de perros y gatos, la implementación de chips para perros, atención veterinaria y casos de perros potencialmente peligrosos, y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas, con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421000. Dirección de Bromatología, Subsecretaría de Producción, Municipio de Maipú.